buenos días hoy vamos a hablar sobre el ácido hialurónico existen diferentes ácidos hialurónicos con diferentes características que sirven para lograr diferentes efectos hidratar la piel eliminar arrugas finas aportar esponjosidad calidad de piel y también dar volumen consulta con tu médico estético pregúntale cómo solucionar y cómo lograr aquello que deseas y él te asesorará cuál es la mejor técnica para ti y qué es lo que necesita tu piel espero que te haya sido de utilidad